Comienzo a hablar sobre la inclusión en el área educativa. Me gusta que comencemos a navegar sobre la palabra inclusión y cuál es su significado. Etimológicamente, esta palabra viene del latín y atiende, alude, tanto a la acción como a el efecto. Tiene un prefijo que es el in, que podríamos traducir como el en, y por otra parte es como cerrar, clausurar, abrazar. Nos lleva al vínculo. Esa es la palabra inclusión, incluir. Incluir en el área educativa, que es de lo que se trata, que yo quiero hablar en relación siempre con mi experiencia educativa, voy a leer un pequeño relato que para mí significa lo que es realmente la inclusión en el área educativa. Comienzo el relato. El hijo de Pilar y Daniel fue bautizado en la costanera y en el bautismo le enseñaron lo sagrado. Recibió una caracola. Para que aprendas a amar el agua, le dijeron. Abrieron la jaula a un pájaro preso, para que aprendas a amar el aire. Le dieron una flor de malvón, para que aprendas a amar la tierra. Y también le dieron una botella cerrada. No la habrás nunca, nunca, para que aprendas a amar el misterio. Este pequeño relato que es de Eduardo Galeano, a mí me inspira realmente lo que significa estar incluido, incluirme, incluirnos en el área educativa. Educare significa poner en acción aquello que tienes dentro. Siguiendo este relato y el orden de este relato, el regalo de la flor que indica amar la tierra, significa en la educación que al niño cuando llega a la escuela, se le vea en su gran dimensión de que viene con su papá, con su mamá, con sus abuelos maternos, con sus abuelos paternos, con todo su árbol. Y poder incluir todo eso en el sistema educativo, en la escuela. Desde mi experiencia, yo siempre contaba que para mí la escuela ha de ser la prolongación del hogar. Ahí tiene sentido poder darle a ese lugar, a ese espacio, la apertura de lo que realmente significa la tierra. Ayudar al niño a darle una luz en que él es un cuerpo físico, es un terreno. Y cuanto más abonado, esponjoso, tierno esté esa tierra, va a florecer esa semilla que tiene dentro. Por tanto, hay que incluir a toda la familia en la escuela. En relación con el pájaro que sale de la jaula, ese es el cuerpo mental. El cuerpo físico, hemos hablado que es la tierra, más todos los ancestros, las raíces. Ahora viene el cuerpo mental. El cuerpo mental es ese cuerpo en donde hay que ayudar en el ámbito educativo a que el niño tenga un pensamiento positivo, que el niño tenga una imagen de sí mismo ordenada. Digamos que incluyamos todo aquello que el niño puede ver de sí mismo como algo profundo, como algo abierto, como algo en el que también esté el silencio, los silencios. Esa mente abierta, despierta a todo aquello que el niño, por naturaleza, puesto que habíamos dicho que educar, es poner en acción aquello que está en el interior del niño, como por ejemplo esos dones que él trae, que es la devoción, el agradecimiento, como es el asombro y como es la compasión. Ese pájaro tiene que estar libre de esas rejas, de esas creencias, tiene que haber flexibilidad. En cuanto a la simbología del agua, de la caracola, el niño recibe esa caracola para que ame el agua, ahí es cómo podemos incluir en la escuela las emociones. No hay emociones buenas, malas o regulares. Entonces, la emoción ya sabemos que es una energía. ¿Cómo podemos incluir esa energía? Primero enseñándole a identificar, identificar el miedo, identificar la tristeza, identificar la rabia, identificar el asco, identificar la alegría. Esas serían las cinco energías que identificándolas las podemos expectar desde un lado luminoso o desde un lado sombrío. Es incluir entonces esa tierra, esos ancestros, es incluir ese físico en el que tenemos que ayudar a ese niño, a ese alma, a ir encarnándose en ese cuerpo, en ese recipiente hermoso, también espiritual, porque la materia es espiritual. Incluyendo esa tierra en la que esa semilla interior que trae el ser humano desde el momento de la concepción, estamos incluyendo en la escuela todo ese potencial y también estamos cultivando seres de paz. ¿Para qué? Para crear el qué? Un mundo mejor. Si gestionamos también a través de esa caracola en las emociones, todas esas emociones y las expectamos de una forma luminosa, tenemos también un ser más equilibrado, menos ahogado. Y esa parte de la que hablábamos, de ese pájaro en esa jaula, que sería el cuerpo mental, serían esos pensamientos, esas creencias que nos sirven pero que también las abandonamos, las dejamos partir como ese pájaro con alas. Curiosamente, hay un cuento muy bello de Hans Christensen que se llama El ruiseñor. El emperador se enamora del sonido, del canto de ese pájaro, pero lo encierra en una jaula y entonces ese pájaro se mete en una tristeza profunda y deja de cantar, deja de dar su nota. Eduquemos fuera de las jaulas. La educación tenemos que incluir e incluirnos, ir desde el interior, desde lo micro a lo macro. Tenemos que educar, activar, sacar todo ese potencial del que está dentro de nosotros. Como maestros seamos una luz en el camino, seamos compañeros y a todo esto aparece aquí también en el relato la botella, una botella que le dicen nunca la abras porque eso es el misterio. Siempre, siempre hay un misterio que no podemos alcanzar ni saber. No hace falta. Quizás es simplemente abrazarlo. Eso para mí es el significado de la inclusión y voy a contar que la última vez que estuve con los niños estuvimos fabricando en manualidades una varita mágica. Entonces, le pregunté a uno de ellos ¿qué significa para ti una varita mágica? Y él me dijo para mí la varita mágica es todo aquello que está en mi interior que puedo hacer realidad en el exterior. Un niño de siete años. Al lado escuchaba una niña de seis años y la pregunté ¿qué es para ti una varita mágica? y la niña se quedó mirando el horizonte fijamente y en una pausa en un silencio bastante profundo dijo no sé incluir el no sé en los procesos educativos es muy importante porque en realidad ese es el misterio. Quiero también compartir con todos que la inclusividad es algo que quiero leer que es el abrazo ¿no? el abrazar si yo tengo que poner un gesto a la palabra inclusividad me sale el abrazo en el abrazo está el in que lo traducimos como en y el cerrar en el abrazo cierras clausurar entonces quiero leeros que el abrazo es todo vivir es confiar a pesar de todo es esperar a pesar de todo es sonreír a pesar de todo pero también es admirar porque merece la pena también es ilusionarse porque merece la pena también es soñar porque merece la pena y es abrazarlo todo ¿por qué? ¿cómo podríamos vivir sin abrazarlo? la inclusión es abrazar la dualidad en nosotros para ir a la unidad esa es la inclusión y finalizo esto también con un pequeño cuento con un pequeño relato que dice lo siguiente el apreciar lo que hay había una vez un viajero ¿qué tiempo hará hoy? le preguntó a un pastor que andaba por ahí el tiempo que a mí me gusta contestó el pastor ¿cómo sabe que hará el tiempo que a usted le gusta? y contestó el pastor habiendo descubierto que no siempre puedo tener lo que a mí me gusta he aprendido a gustar siempre de lo que recibo por ello estoy seguro de que tendremos el tiempo que a mí me gusta este relato de Anthony de Melo también es para mí lo que significa la inclusión abrazar lo que venga la noche oscura la luz la noche el frío el calor las estaciones en nosotros esa es la esencia de la inclusión y en el área educativa no solamente el área educativa es los colegios no estamos en la universidad de la vida desde que nacemos hasta que morimos volviendo a nacer todo esto todos los espacios en los que nos movemos ya están incluidos no hace falta poner muros paredes no hace falta abramos abramos las puertas abramos las ventanas abramos los espacios abramos abramos a nosotros e incluyámonos en nosotros en nuestro interior para hacer ese abrazo para tener con nosotros lo sagrado para tener esa caracola y amar el agua para tener esa posibilidad de abrir la jaula y que el pájaro huele para también tener la flor y amar la tierra y para tener esa botella bien cerrada y amar el misterio y y y y y y y